¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí en un programa más de Radio MD. Hoy tenemos un programa extraordinario, vamos a hablar sobre el contenido prohibido, sobre la privacidad y sobre seguridad en redes sociales. Y para ello tenemos un invitado que está por demás decir que es especial para nosotros. Él es Al Andrade. Hola. Es nuestro experto en tecnología. Y vamos a darle, vamos a darle porque esto está heavy. Estábamos hablando hace ratito sobre los temas que íbamos a tocar y de verdad está muy interesante. Entonces, bueno, Al, vamos a iniciar por el inicio. Dinos por qué, por qué, por qué, por qué, por qué compartimos contenido que puede llegar a dañar a otras personas, que puede rayar en lo violento, en lo prohibido. ¿Qué pasa por estas mentes del ser humano? Creo que es un problema que todos tenemos porque cuando lo platicamos, si estamos en una conversación hablando de lo que puede dañar a otras personas, seguramente todos estaríamos de acuerdo. en decir, ah, esto no lo debemos de hacer, esto sí, o ah, se manchó compartiendo ese contenido. Pero en la práctica no somos así. O sea, definitivamente no somos así. En la práctica nos comportamos de otras maneras. Incluso eso sucede rápidamente. Es como si tuviéramos muchas personalidades. A ver, háblanos más de eso. Porque sí, en realidad, sí, de repente tú te puedes meter al Facebook de una persona o a las redes sociales de una persona y parece que está escribiendo su alter ego completamente, ¿no? Y lo ves en persona y dices, no me hace match con lo que eres y lo que publicas. Pero háblanos más de esto. Me parece súper interesante. Hace poco estaba reflexionando de esto porque fui a una reunión de amigos que no veía hace muchos años. Y muchos de ellos estaban hablando justamente de una persona que se estacionó en un lugar para discapacitados. Lo que hoy es súper prohibido. Eso es para apedrear a alguien hoy. Sí, sobre todo en redes sociales. Sí, en redes sociales es, no, sacrifiquenlo, está destruyendo al universo. Sí, totalmente. Entonces estaban criticando a una persona y decían, bueno, esta persona que lo vio le dedicó demasiado tiempo a esto. Le sacó fotografías, se esperó más tiempo ahí en la tienda. Sí, sí, sí. Creo que hasta se hicieron de palabras. Y bueno, total, subió la fotografía. Luego parece que esta persona como un abogado le pidió que bajara esa fotografía. Entonces se hizo un escándalo. Entonces todos estaban platicando cómo esta acción de haberse estacionado en el lugar para discapacitados. Se volvió. Estaba mal. No, no, o sea, no, no. Creo que nadie estaba reflexionando cómo escaló. O sea, todos estaban criticando severamente así de cómo es posible que una persona se estacione ahí. Sí, me suena familiar. Y entonces después de un rato me cansé de esa conversación y me fui a otra bolita. Dije, ya no puedo con esto. Suficiente. Y después de un rato regresé. Ya había terminado esa conversación y ahora estaban platicando de sus logros de borrachos. Entonces estaban platicando cómo muchas veces habían llegado a sus casas manejando y no tenían idea de cómo. No puede ser. Y todos estaban festejando cómo lo habían logrado. Entonces, por eso digo que tenemos como muchas personalidades. Por un lado es totalmente prohibido y sí hay que crucificar a la persona que se estacionó en el lugar prohibido. Pero sin embargo sí festejaban como la gran habilidad para manejar de regreso. Y poner en riesgo tu vida y la de las demás personas. Sí, exactamente. De hecho, leí un informe de cuántas personas mueren al día por accidentes relacionados con el alcohol. Y me parece que esto era del 2017. Pero debe ser similar todavía. Morían alrededor de 65 personas diarias. Entonces, si te das cuenta, no quiero justificar a la persona que se estaciona ya. Pero en realidad escalamos las cosas de una manera desproporcionada. Desproporcionada, estoy de acuerdo. Yo, es que a mí con respecto a esas cosas, a mí sí me llama mucho la atención cómo la gente es como de repente va con su celular grabando a una persona que tiró una basura en la calle. O sea, a mí no me parece un acto heroico. A mí no me parece un acto de ayudar a la sociedad y al mundo y a la ecología. O sea, si realmente quisieras hacer algo, levantas la basura de la calle en vez de estar persiguiendo con tu celular con tal de generar contenido. Y con tal de exponer a las personas en tus redes sociales. Sí. O sea, a mí sí me causa muchísimo ruido. Y aparte no entiendo cómo le hacen para captar esos nombres. Me los imagino con su celular todo el tiempo. Porque en verdad, o sea, hay contenido de sobra en las redes sociales en donde se expone a las personas de una manera impresionante. Impresionante. Yo vivo con miedo. Manejo con miedo de estar así. De que claro, en algún momento y aparte pierdes el control brutalmente de ese contenido. O sea, una vez estando en las redes sociales, bye. O sea, perdiste el control y se vuelve un universo entero que ya lo vio. Sí, la verdad es que yo agradezco mucho no haber crecido en la época de las redes sociales. Está heavy. Pues porque hice muchas tonterías. Demasiadas tonterías. Seguramente ahí estuviera y hubiera gente criticándome y... Está cañón. Hubiera crecido diferente. Está cañón, pero sí, yo también, yo también. Estoy completamente de acuerdo. Y a mí lo que me sorprende es justo lo que hablábamos un poco fuera de estar al aire y de haber empezado este programa. En cómo es que el contenido prohibido, al final de cuentas, es lo que nos gusta ver. ¿No? Sí. Bueno, yo quisiera platicar para llegar a esto de un modelo que, según economista, estoy tratando de recordar en el nombre, creo que es Gary Baker, tal vez. Puedo estar equivocado. Y... Sí, bueno, él saca un modelo que se llama The Simple Model of Rational Crime. Y él lo hace cuando iba hacia una junta muy importante y estaba a punto de llegar tarde. Entonces, hay un lugar donde no se debe estacionar y él toma el riesgo y dice, bueno, me estaciono aquí porque es más importante llegar a mi junta. Ok, claro, como en una balanza, ¿no? A veces. Sí, entonces, él saca esta teoría y dice, bueno, pues todos obramos bien o mal de acuerdo a estos dos conceptos, que es el costo y el beneficio. Entonces, el costo es, puede ser que me pongan una multa y me alcanza. ¿Lo pago? Lo pago y es más valioso a mi junta. Claro. Entonces, si el costo es muy alto, pues ya mejor no lo hago. Aunque este modelo en realidad no es exactamente así. Es demasiado simple este modelo y no obramos de esa manera. Sí, no necesariamente. De hecho, Dan Ariely es otra persona que ha investigado mucho esto y se dio cuenta que el modelo no funciona así. O sea, sí queremos sacar beneficio de, si hablamos económico, sí queremos sacar beneficio tal vez haciendo trampa, pero también queremos sentirnos bien como personas. Claro, 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 totalmente. Entonces, de entrada estos son antagónicos. O sea, si voy a hacer trampa, ya estoy del otro lado de sentirme como una persona honorable y honrada. Siempre y cuando nadie sepa que hiciste trampa. Es que ahí también radica todo, ¿no? En realidad. Pero no necesariamente, porque puede ser que nadie sepa y tú lo vas a sentir. Entonces, el punto es llegar a un balance y lo que se dio cuenta es que hay un factor donde sí podemos movernos, donde hacemos trampa un poquito o nos comportamos mal un poquito. Y eso ya tendrá que ver con nosotros. ¿Qué tanto podemos mover este factor y todavía sentirnos bien con nosotros mismos? Bueno, te voy a dar unos ejemplos. Imagina que llegamos aquí, nos saludamos y tú sacas muchas monedas y las pones aquí en la mesa. Y estamos platicando y de repente yo agarro una moneda y me la meto a la bolsa. ¿Qué pensarías? Pues mi moneda. Pues porque la agarraste, claro. Sí, exactamente. Entonces, a lo mejor la estoy viendo, hay una de 10, una de 5. Y pues digo, ah, pues voy a agarrar la de 5. Todos sabemos que eso está mal. O sea, creo que no hay alguien que diría, ay, si no pasó nada. Pero imagina, cambia esas monedas e imagina que pusiste chocolates. Entonces, pusiste chocolates aquí en la mesa y yo sin pedirlos veo y digo, ah, es un sneaker. Lo estapo y me lo empiezo a comer. Eso tal vez ya no se ve tan mal. No, de hecho estaba pensando que sí, sí, da igual. Sí, sí, da igual. Y a lo mejor, Nessi, te puedo decir, oye, puedo tomar un chocolate y sería un poco más educado. Y tomo el chocolate y me lo empiezo a comer. Pero no me dirías, oye, ¿puedo agarrar una moneda? No, no. Sería ridículo. Y a lo mejor el chocolate cuesta un poco más. Cuesta más, claro. Y además, si ya puedo agarrar un chocolate, me lo como y yo no estoy pensando en que te lo voy a pagar después. Y tú no estás pensando en que vas a recibir. Claro que no, el costo del sneaker. Pero sí mi moneda. Sí, exactamente. Yo esperaría que si tú me pides una moneda, me la devuelvas. Claro, es que la mente, esto es justo lo que estábamos hablando, que la mente del ser humano es súper compleja. Y cómo ha ido como que un poco cambiando todos los estándares de lo bueno, malo, de lo permitido, de lo prohibido, con las redes sociales, ¿no? Sí, entonces, ahí es donde es esta mente tan compleja puede empezar a compartir cosas que para unos, en la que puedes estar dañando a unas personas, pero tú te sigues sintiendo una persona honorable, una persona buena. Claro, que es justo el ejemplo que dabas, ¿no? De que una persona sintiéndose un ciudadano extraordinario expone a una persona que se estacionó mal. Y es que se escala a tal manera que ya después es que a veces nos comportamos de una manera en las redes sociales y en realidad, y creemos que un ofensa en redes sociales no vale tanto. Y entonces, ahí nos despotricamos y seguramente la persona que se estacionó mal ha de haber recibido 250.500 insultos, ¿no? Seguramente fue señalado, buscado en sus redes sociales, porque para eso sí estamos súper buenos. Y no nos pusimos a pensar un poco en la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, sería como la comparación ideal. Sí, y la realidad es que no sabemos el contexto. Sí, totalmente. No sabemos qué es lo que está pasando. Y de hecho, esto me hace acordar de otra historia que una vez me contaron. De hecho, no sé si sea real. Por cierto. Pero está muy buena. Y, bueno, hay mucha gente que se molesta cuando va a una ambulancia y hay quienes se aprovechan para ir detrás de la ambulancia. Entonces, también es un acto así como, ah, este tipo de... Gandaya. Sí, gandaya. Entonces, el papá de un amigo, el que contaba esta historia, dice que antes lo que hacía era no permitir que hicieran eso. Entonces, si veía que alguien iba ahí, se le cerraba. Y dice, hasta que una vez me le cerré a una persona y bajó el vidrio y dijo, ahí va mi hijo. Entonces, la realidad es que no sabemos el contexto. Hay millones de posibilidades. Millones. Entonces, si vemos a alguien estacionado en un lugar prohibido, no sabemos el contexto. No sabemos qué pasó. Lo único que sabemos es, ah, está prohibido, porque no sé si sea por envidia, porque él sí se puede estacionar ahí y yo no. O sea, si quieres hacer las cosas correctas, pues las haces tú, pero no estás buscando... Exponer a las demás personas que no lo hacen como tú lo harías. Sí. No, o sea, eso es todo. Sí, creo que podría ser más simple que estarlos ahí persiguiendo, que además eso puede causar algo peor, ¿no? Puede causar actos violentos. Nadie, pero nadie, recibe bien una crítica y menos así. Claro. No conozco a alguien que lo expongan, lo insulten y, ay, discúlpame, y te dé la explicación por lo que está viviendo. O sea, simplemente te sientes agredido. Claro, totalmente agredido, expuesto, evidenciado, criticado, juzgado, etc., ¿no? Sí. Está heavy. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el gusto? Bueno, ya hablamos sobre por qué nos gusta un poco compartir todo lo que tiene que ver con los contenidos prohibidos y que pueden dañar a otras personas. Que es justo lo que decía Al, que estamos un poco entre la balanza de lo que voy a recibir a cambio, aunque lo comparta y que no me haga sentir tan mal. ¿Cierto? Sí. Y ahora, me gustaría saber qué es, o sea, toda nuestra vida ya está en redes sociales, ¿no? Por más que se nos ha dicho de repente, hemos escuchado todo el tiempo, que no hay que compartir fotografías de que se vea la fachada de nuestra casa por cuestiones de seguridad, que los niños no se les vea el logo de la escuela, porque pues obviamente se puede identificar fácilmente donde estudian y más o menos el rango económico que tenemos. Tenemos mil, mil recomendaciones que hemos estado escuchando desde que las redes sociales se volvieron parte de nuestra vida. Sin embargo, el tema de privacidad sigue siendo algo constante en lo que tenemos que estar revisando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Al, tú que eres todo un experto en tecnología, saber qué es lo que estamos cediendo en términos de privacidad a Facebook, por ejemplo. Ok. Bueno, en cuanto a la privacidad y lo que compartimos, eso sí tiene que ver con dónde vives. O sea, hay países donde... O sea, tu lugar geográfico en el mundo, ¿no? Sí. O sea, hay países donde eso no es un problema. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué países? O sea, la realidad es que hay países donde la seguridad es muy alta. Entonces, tú puedes compartir dónde vives, puedes compartir muchas cosas. Ok, ok, ok. Y la realidad es que no es un problema. De hecho, si comentáramos esto en otro país... Les parecería exagerado, ¿no? Sí, o sea, no sé exactamente cuáles, pero si yo me imagino, si vas a Finlandia y les dices, oye, ¿no compartas eso? ¿Por? ¿Qué le pasa? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, creo que sí tiene que ver con la geografía y, pues sí, exactamente dónde estás y dónde te estás relacionando. Pero creo que tampoco hay que ser exagerados. O sea, tampoco puedes no subir absolutamente nada porque... Por miedo. Ya tenemos una vida en las redes sociales. Y es una realidad que toda la tecnología que sale es usada por todos. O sea, no es que la tecnología cause mal, sino, ah, ok. Si ahora nos movimos a las redes sociales, los que son delincuentes, pues ahora también van a usar las redes sociales. Claro. Pues no... Sí, no son exclusivas. Sí, cuando se inventaron los tenis, o sea, los delincuentes también usaban tenis para correr. Y si se inventó un carro, ah, sí, ellos también van a usar un carro para hacer lo que tengan que hacer. Claro. Pero sí hay que cuidar ciertas cosas. Si te vas a ir de viaje y vas a dejar tu casa sola, definitivamente compartir, este, me voy toda la familia todo el mes. No es lo más adecuado. Sí, sí es demasiada información para dónde vivimos. Y además, no solo eso, si tienes dónde está tu dirección y tienes todo eso, pues sí puede ser un riesgo. Pero creo que lo que cedemos, eso no es eso, eso es demasiado simple. Ok. Eso es como lo que todos pueden visualizar. Y la realidad es que tampoco es que los delincuentes sean expertos en tecnología y estén buscando y haciendo relaciones. Mira, este se va tanto tiempo y, pues, no son así. Muchas veces es más simple que lo hagan como lo hacían antes. Entonces, van, vigilan un rato, ven tus comportamientos y dicen, sí me puedo meter. El tema yo creo, y creo que es importante aclarar, es que sí, o sea, en eso creo que tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, pensemos en los niños. O sea, para un niño sí creo que es importante que la información no esté tan a la mano, no precisamente por los delitos que se pueden hacer de manera presencial, como algún secuestro, algún robo a casa habitación, algún, como todos esos delitos que me parece que siguen funcionando de la misma manera desafortunadamente, pero ahora también muchos delitos cibernéticos como la sextorsión, como el grooming, como la suplantación de identidad que de repente tú eres una persona de 13 años, estás en Facebook, compartiste en qué escuela vas, compartiste cuáles son tus aficiones, compartiste quién es tu mamá, quién es tu prima, quién es tu tía, ¿o? Y entonces yo, pederasta de 60 años, que ya sé exactamente cuáles son tu contexto social, tu escuela y tal, puedo hacerme pasar por una persona también de 13 años. Creo que ahí sí hay que poner mucho cuidado, sobre todo nosotros los adultos, con los niños, ¿no? Sí, yo creo que mucho de esto la tecnología lo va a solucionar, porque en cuanto a conciencia, es un trabajo titánico y ya hemos visto... Que eso no lo solucionan. O sea, cambiar la mentalidad y educar es prácticamente imposible. Hay que hacerlo. Pero la tecnología sí ha hecho muchas cosas por cambiar este tipo de cosas. De hecho, hoy las redes son un lugar más seguro que hace 10 años. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer, uno, es seguir las reglas, sobre todo para los niños. O sea, sí, no sé cuál es la edad, no la recuerdo, en la que puedes tener cuenta de Facebook. 13 años. Pero hay muchos niños que no tienen 13 años y tienen redes sociales. ¿O 18? No, 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 sí, es para adolescentes. No sé en qué edad, pero son adolescentes cuando ya pueden tener su cuenta. Si los papás les permiten tener acceso a todo esto, cuando las reglas dicen no, pues sí los estás exponiendo, de entrada, a adicciones. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo hablábamos la vez pasada. Sí, 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 sí. O sea, las redes sociales tienen inteligencia artificial y lo que te van a causar es una adicción. ¿Por qué? Porque están entrenadas para eso. Háblanos de eso, rapidísimo. Un paréntesis es que, por favor, me parece súper interesante sobre eso de los algoritmos y por qué causan adicción, como paréntesis de brevario cultural, porque es muy interesante. Ok, bueno. Primero, creo que no todos entienden las adicciones. Entonces, las adicciones, muchos las entienden como, ay no, pues ya deja de tomar, entiéndelo. Y no es así. O sea, una adicción es, realmente es una enfermedad y es algo que no puedes controlar. Entonces, viene una obsesión y te quedas ahí. Sí. Con la tecnología, está un poquito más cañón porque los algoritmos están aprendiendo de ti. Antiguamente la publicidad era de una sola vía. Tú pasabas, veías un comercial y a lo mejor le hacías caso, a lo mejor no. Y los que decidían, los creativos en sus oficinas, decían lo que era bueno y alguien les creía. Y decían, no, es que ese cuate es buenísimo. Y ya. Pero ahora no es así. Ahora no necesitas esos creativos. Ahora necesitas que los datos digan, a ver, cuál funcionó mejor y cuál no. Entonces, ahora es de dos vías. Tú ves un comercial y el comercial te está viendo. ¡Qué fuerte! Está viendo. Pero literal. Está viendo si te quedaste más tiempo, si interactuaste. Entonces, empieza a aprender de ti. ¡Qué fuerte! Entonces, va a llegar un momento donde en cualquier red social te van a dar mejores, mejor publicidad. O digamos, publicidad que te engancha más. Entonces, esa es la misión del algoritmo. El algoritmo, su misión es que la persona que está detrás de la pantalla se quede más tiempo viendo contenido. Y la inteligencia artificial, en algún momento, se puede tardar o no, pero en el momento que aprendió, ya. O sea, te atrapó. Eso no lo tienen las sustancias. Las sustancias no aprenden de ti. Y son sumamente adictivas. Ahora imagínate si dices, esto es la substancia. Y sabe todo de mí. Y está aprendiendo de ti. Está, está heavy. Es que yo no sé si tú que hoy nos estás escuchando, si de repente tienes ganas de ir a la playa y empiezas a googlear. Vuelos baratos a Cancún, hotel tal, tal, tal. Y de repente, como por arte de magia, te metes a tu Facebook y te empieza a salir un buen de publicidad de agencias de viajes, de vuelos baratos, de hoteles en Cancún, de la playa, de trajes de baño. Y es justo esto, lo que tú dices, ¿no? Que de repente empiezan a aprender cosas de nosotros y saben perfectamente qué hacemos, qué nos gusta, a dónde vamos y cuáles son nuestros intereses. Y tengo miedo. Tengo miedo. No, de verdad. A mí sí me impresiona. Por eso, y es justo lo que estábamos hablando, por eso esas personas que se quejan y dicen, no, es que en las redes sociales, pura violencia, puro no sé qué. Chucha, chuchito. ¿Qué estás viendo? ¿En qué videos te detienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Exactamente. ¿Cuáles son los videos que te detienes a ver? ¿Qué es lo que likeas? ¿Qué es lo que compartes? Y este algoritmo justo te empieza a dar mucho más contenidos de esto. ¿Cierto? Sí. Sí. Puedes creer que hay contenido que no te gusta. Entonces, un ejemplo es, a lo mejor tú dices que el contenido violento no te gusta. Ajá, pero cada que ves un video violento, lo ves completo y después le pones no mostrar. Ahí ya no funciona, entonces. Tendrías que no verlo. No, generalmente el de no mostrar te dice no mostrar de esta página o del que lo compartió. Entonces, te da ciertas opciones. Pero la inteligencia ya aprendió que con el contenido violento tú te detienes. Entonces, ya no te va a mostrar de esa página, pero la inteligencia sabe que te va a atrapar con otro contenido violento. Sí, 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 sí. Entonces, creo que eso también sirve para conocerte. O sea, ¿puedes decir que tú lo único que quieres son videos de educación y nunca te detienes en un video de educación? Sí. Y lo único que ves es, a lo mejor, no sé, hay quien dice, yo odio la política. Y lo único que aparece en su newsfeed es política. Claro, porque es lo único que ves. Es lo único en lo que te detienes, es lo único en lo que ves completos los videos. Pues ahí está, eso es. Así que no te quejes. O sea, la inteligencia. Tú ves lo que te gusta ver. Sí, no te está obligando a verlo. Solamente la inteligencia está aprendiendo de ti. Sí tienen cierto algoritmo como para tratar de, no quisiera decirlo así porque se puede malinterpretar, pero para modificar el comportamiento. Pero digamos que eso era el modelo anterior de los negocios. Entonces, una campaña de sabritas o de cualquier producto. Entonces, demasiados impactos en todos lados. Sales a la calle, espectaculares. La radio, hablan de eso. Llegas al cine, ves también eso. Sí, sí, sí. Llegas a la televisión y todo el tiempo estás viendo eso. Entonces, de repente dices, ah, sí, quiero comer unas papas. Entonces, ya modificaron tu comportamiento. Pero esa era la manera que se hacía antes. Aquí es, mejor yo comprendo qué es lo que te gusta. Porque seguramente te gusta algo, no necesito modificar el comportamiento. Ah, ¿qué te gusta? Ah, ¿a ti te gusta la comida saludable? Ah, a ti te doy comida saludable. ¿A ti te gusta basura? Te doy basura. ¿A ti te gusta contenido violento? A ti te doy contenido violento. Lo de la modificación del comportamiento. Me suena muy miedo. De verdad, a mí esas cosas sí me causan, pues como, me siento súper observada. Y está cañón porque terminamos siendo un producto. Todos. O sea, al final de cuentas terminamos siendo como, yo sí, ¿no? Bueno, pero tiene una ventaja porque creo que todavía hay quienes creen que lo que hacen es darte lo que ellos quieren hasta que lo aceptes. Ya. Y hoy no. O sea, la realidad es que más bien hoy te muestras como eres. Pues sí. Y, bueno, lo único que sucede es que se empieza a acentuar tu forma de ser y se empiezan a crear ciertas barreras entre grupos. Entonces, por eso hay tanta polarización. Después de las redes es que existe la polarización como existe hoy en el mundo. O sea, no había tal así de que eres de este o eres de este. Pero bueno, eso será algo que se tenga que ir solucionando poco a poco. Dile, dile, dile. Yo me quedé súper pensando. Sentí que ibas a decir algo. No, 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 no. Bueno, yo lo que, a mí lo que me gustaría más bien que tú nos dijeras es como todos los consejos de seguridad que nos das. Y sobre todo también batiendo un poco todo este tema de las adicciones que está heavy. O sea, a mí me parece que hoy sí somos unos completos dependientes del internet, del celular. Justo la semana pasada cuando estábamos a punto de iniciar nuestro programa de Radio MD, nos dimos cuenta que Facebook se había caído. Y es que todo el día estuvo mal WhatsApp, Instagram y Facebook. No sé si recuerdas el miércoles de la semana pasada. Y es que había personas con el grito en el aire. Digo, en el cielo. No, 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 no. Que hayan gritado. Pero estaba cañón que de verdad ya dependemos tanto, 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 porque es justo esto. Pues estamos viendo lo que nos gusta todo el tiempo. Nos están lanzando mensajes de publicidad, de cosas como realmente somos, de lo que realmente podríamos comprar, etc. Y pues nos quedamos ahí clavados. Sí, antes que se me vaya la idea, es que me olvidé mencionar lo de la modificación del comportamiento. A ver, échale. En realidad es más simple. No están buscando que te gusten cosas nuevas. Pero una de las cosas que sí tienen es esta parte de los likes o las notificaciones. Si tú entras a Facebook en una computadora, te va a salir un mensaje que te dice que si quieres que te mensajes. Entonces, a lo mejor ni siquiera has abierto Facebook. Estás trabajando en otra cosa y te va a salir, ya te llegó un like. Sí, sí, sí. O tal persona está compartiendo un video en vivo. Y eso sí modifica tu comportamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor estabas haciendo otra cosa y dices, ah, un like, voy a ver. Y en ese momento abres la página y no tenías pensado abrirla. Lo podrías hacer después. Entonces ya, a lo mejor ya ves, lo cierras. Ya sigues trabajando y te vuelves a asomar. Entonces, todo el tiempo, esta inteligencia aprendió a darte esos incentivos para que estés regresando. Es como una mascota codependiente. Pélame, pélame. Totalmente, totalmente. Y lo mismo es en el celular. Ah, sí, papá. Entonces, el celular es un poco más peligroso porque lo estamos cargando todo el tiempo. A todos lados. Y el sonido ya nos relacionamos. La realidad es que el sonido ya nos da una sensación. El sonido que tengamos asignado a los mensajes o, no sé, si incluso divides el sonido por personas, mensajes de personas. El sonido ya te puede causar felicidad. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, eso es la parte de la dopamina que empezamos a sentir los incentivos y es peligroso porque hay veces que no podemos detenernos y tengo que verlo, tengo que verlo en este momento. Hay quien lo tiene que ver incluso manejando. Sí, o a mí me ha llegado a pasar que estoy tan ansiosa de recibir un mensaje o una llamada que lo escucho vibrar, aunque en realidad ni siquiera tenga el vibrador activado. O sea, que de repente, ay, ay, no. O sea, estamos, como tú dices, o sea, no podemos parar y ya lo escuchas cuando no tiene sonido. Ya ves el foquito prender cuando ni siquiera ha sucedido nada. Está genial. Sí, y de hecho, lo que tenemos que hacer ahí, creo que sí es quitar las notificaciones, definitivamente. Pero déjame decirte algo, Al. Me siento un poco, un poco apenada de decir esto, pero yo lo hice. Dije, o sea, ya, ¿no? Entonces le quité las notificaciones a Instagram, a todo, ¿no? A WhatsApp, todo. Entonces ni siquiera me sale la burbujita de que tengo WhatsApp nuevos. No me sale nada. Ni vibra, ni suena, ni la burbujita arriba del iconito. Pero ahora lo que pasa es que de repente me siento ansiosa porque pienso que no tengo nada. Entonces me estoy metiendo quizá mucho más seguido que antes. O sea, antes pues veía que me había llegado un WhatsApp, veía de quién y decidía si lo habría o no. Pero ahora, híjole, es que conmigo no funcionó. Te voy a decir lo que me pasó a mí. Tengo un problema. Tengo con este celular como tal vez dos años y es una completa basura. Ok. Es el celular que más odio. De hecho me engañaron al dármelo. Sí, te creo. Sí, ya ves cómo son los vendedores. Pero tal vez es el peor. Cada día, no importa cuánto volumen le ponga, después de un rato el volumen está otra vez a menos de la mitad. Entonces jamás escucho las llamadas. Jamás escucho las llamadas. O sea, literalmente nunca escucho ninguna llamada, nunca escucho ningún mensaje, nunca escucho nada. Y también por la capacidad de este teléfono, tuve que quitar Facebook. O sea, no porque quisiera. No te cabe, ya está. Sí cabía, pero el teléfono se calentaba, trataba de abrir WhatsApp o hacer cualquier cosa y era eterno. Hasta revisé qué era lo que estaba pasando y vi que era Facebook. Y dije, bueno, o sea, sí me dolió. Lloré en silencio en mi habitación. ¿Cómo voy a quitar Facebook? Y quité Facebook. Entonces, lo único que tengo es WhatsApp. Twitter y Telegram. Telegram. Hay que hablar de las aplicaciones también. Entonces, por mucho tiempo lo quise cambiar. Hasta que en algún momento dije, no, o sea, realmente sí soy más productivo. Totalmente. Si no me están molestando, puedo estar en conversaciones, puedo estar en clases, puedo estar en lo que sea. Y ya cuando tengo libre ya veo y ya digo, ah, sí hay mensajes. Uno de mis días más ocupados son los lunes. Llevo en la noche y ya veo todos los mensajes. Muchos ya se resolvieron solos. Lo cual es una gran ventaja. Eso pasa siempre. Y ya solamente contesto los que digo, bueno, estos sí están esperando respuestas. Sí, creo que se trata de hacer lo que justo nos funciona, ¿no? Pero a sabiendas y siendo conscientes de la cantidad de tiempo que invertimos en las redes sociales, en WhatsApp, etc. A mí, por ejemplo, las notificaciones, espero que en algún futuro me funcione haberlas apagado. Pero justo como tú, ¿no? Que de repente te diste cuenta que habías cambiado cosas a favor de tu productividad, de tu tiempo, de tu paz mental, de tu todo. Y creo que esa es una recomendación que en este día les hacemos a todas las personas que nos están escuchando y que de repente se sienten en ansiedad o se sienten, pues, atrapados en las redes sociales. Ir cambiando poquito a poco. Recuerden que solamente se necesitan 21 días para hacer un nuevo hábito en nuestra vida. Entonces, vayan poniendo el tachecito en su calendario y vayan haciendo cosas diferentes para poder no depender tanto. Es que está heavy, pero así somos, así somos. Pues, bueno, tus últimos consejos de seguridad para las personas que nos están escuchando en este momento. Por favor, les resociales. Bueno, es que de seguridad, creo que tiene mucho que ver con privacidad también. Ok, sí, sí, sí. Total. Y lo que no es evidente que estamos cediendo son los datos que cedemos a todas estas compañías gigantescas como Facebook, como Google, como Amazon, Twitter. Todas estas compañías estamos dando demasiados datos. No estoy diciendo que no debamos hacerlo, pero creo que hay que comprender lo que estamos cediendo. Ellos nos dan demasiados servicios gratuitos, lo cual está bueno. Pero. Nos dan mejor publicidad, también está bueno. Pero lo que estamos cediendo es una gran cantidad de información. Y no es la información donde decimos, ah, es que pusiste tu dirección, ah, es que pusiste tu foto. Eso no les importa. Claro, y aparte nosotros estamos conscientes que lo estamos haciendo. Ajá. Pero un ejemplo es Uber o Google Maps puede saber cuáles son tus hábitos de hacia dónde vas, en qué horarios. Aunque tú no pongas tu dirección, ellos pueden saber dónde vives. Totalmente. De hecho, hasta te proponen de repente configurar como esa dirección como tu casa. Sí, esta es tu casa. O tu oficina. Este es tu trabajo. Sí. Entonces, no, no, pero yo dije que este era. Sí, 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 es cierto. Y así, ok, pero ellos sí saben. Una de las cosas que ellos pueden saber es cuando una persona está siendo infiel. Solamente. Qué fuerte. Por cómo cambias tus caminos. Ajá, tus rutas. Solamente con eso. O sea, no necesita meterse a las conversaciones porque de repente hay mucha paranoia. Sí. Teoría de conspiración de no, ven todos los mensajes y ven este. Y eso no. Y escuchan todas las conversaciones. La realidad es que no es necesario. Es mucho más barato usar otros datos y decir, mira, con menos información puedo saber lo que tú, lo que tú no quieres que sepa. No necesito, no necesito tus conversaciones. Claro, aparte, si lo pones en términos de volumen, o sea, qué flojera revisar tantas conversaciones. ¿Quién lo hace? O sea, entrenar una inteligencia artificial con muchos datos, o sea, hay veces que tomas semanas. Y estás hablando de, con un poder de computadoras, o sea, gigantesco, inmenso. Pues con una persona con una computadora poderosa, es posible que no lo logre. Entonces, si hay estos sistemas que entrenan en semanas con mejores computadoras, o sea, ¿para qué meterse a, vamos a revisar toda la conversación y cuántas conversaciones suceden en día? Entonces, me preguntan otros datos y pueden saber otras cosas. Ellos pueden saber cuando una persona está embarazada y muchas veces antes de que la persona lo sepa. ¿Es en serio? Es en serio. Entonces, digamos, de repente podrías empezar a recibir publicidad de pañales, de... Oh my God. Y si no sabes que estás embarazada y empezaste a recibir eso... Vete a hacer una prueba, por favor. Empiezas a tener miedo. Tiembla. Oye, no, es que hiciste cañón. Voy a salir de este programa temblando, sintiéndome observada. O sea, sí entiendo que tengo un GPS en mi celular. Que sí, en realidad, ¿no? O sea... Ah, sí. Sí, 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 claro. Tienes un GPS y aunque... Aunque lo desactives, sigue siguiendo tu ruta. Sigue siguiendo y a lo mejor cuando se confunda, si te quedaste sin red, sin algo, cuando llegues a tu casa te voy a preguntar, ¿estuviste aquí? Sí, sí, a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado que de repente me sale Google Maps y me dice, ¿quieres calificar tu experiencia en X restaurante? Y yo pienso, ok, sí, sí me ha pasado. Pero me quedé sin internet, ¿cómo sabes? Ah, por eso tengo la duda y te estoy preguntando. Sí, sí me ha pasado. Bueno, entonces, estamos cediendo todo eso. Y luego, muy pronto, estas compañías van a empezar a manejar el dinero. Hoy, cómo nos vigilan a través de nuestro uso de dinero está como el gobierno y ciertas instituciones bancarias. Entonces, usamos nuestra tarjeta y ellos saben que la usamos, si nos hacen depósitos. Entonces, de repente pueden saber mucho de cuánto ganas. Alguna vez en un banco me ofrecieron una tarjeta y yo les decía, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Te tengo que traer comprobantes? Le dije, ¿por qué? Pues casi no tengo. Y me dijo, no, no te preocupes. Y me dijo, aquí tenemos, tú debes de ganar más o menos esto. Y dije, ¿qué? No, es que es tan heavy. Y sí, porque... Sí, por cuánto gastas. En ese entonces, mis gastos, los depósitos, todo. Y dije, diablo, o sea, sí, estoy dando demasiada información. Y creo que el próximo año Facebook va a sacar su criptomoneda. Entonces, seguramente muchas transacciones se van a hacer por ahí. Entonces, ahí ya también estás cediendo, pues, tus finanzas. Y que al final de cuentas, es que a mí lo que más me impresiona es que no somos conscientes de todo esto. O sea, a mí, cuando lo escucho por un tercero, como es Al y que me está hablando de las finanzas, de todo lo que sabe de la criptomoneda, de toda la información que de repente cedemos sin saberlo, me asusta. Pero en el momento, seguramente, cuando salga esta criptomoneda o tal, va a ser natural que empecemos a fluir con ella, dejando a un lado los riesgos que puede implicar. Sí, claro. También hay que ver cómo la va a construir. Creo que muchos sistemas, tanto de gobierno como financieros, están tratando de construir sus criptomonedas para poder seguir teniendo el poder de vigilar. O sea, la razón o uno de los beneficios de las criptomonedas es que son descentralizadas y te dan mucha privacidad. Yo creo que tenemos que dedicarle un programa entero a hablar de todo esto, porque seguramente habrá muchísimas personas que nos están escuchando que no tienen ni idea. Yo me considero una de ellas, la verdad. Entonces, cuando salió lo del Bitcoin, esta cosa, la verdad es que sí genera dudas y, ¿sabes? Creo que es información muy valiosa para todas las personas. ¿Qué te parece si ya sentamos un próximo programa de todo esto? Y yo, en verdad, que estoy muy agradecida siempre contigo al de acompañarnos y de ser parte de Mamá Digital. Él es una de las personas que siempre ha estado aquí en Mamá Digital, que nos ha apoyado en todo. Fue una de las personas también que impulsó esta cabina de radio, que nos enseñó a usar la consola de audio y tal, porque aparte de experto en tecnología, él es un experto en audio, música y etc. Entonces, bueno, pues miren, yo les propongo que si tienen alguna duda respecto al tema o si quieren saber mucho más acerca de todo esto que cedemos y que no y tal, yo solamente para concluir quiero decirles que está cañón. De verdad. ¿Tienes miedo? ¿Qué tengo miedo? No, la verdad es que yo una vez sí me dediqué a ver todo lo que Facebook sabía de mí. Hay muchas cosas que, como dice Al, nosotros estamos dándole información, ¿no? O sea, yo decido si pongo que fui a tal escuela, yo decido qué foto poner, yo decido si quiero configurar ahí la empresa donde trabajo, etc. O sea, hay datos que sabemos perfectamente que Facebook sabe de nosotros. Pero es que tú no te imaginas todas las cosas que Facebook sabe de ti y tú ni enterado. O sea, está heavy. Tiene la lista de tus contactos, tiene toda la lista de lugares donde has estado geográficamente ubicado. Tiene muchísimas cosas que es importante que sepamos, ¿no? Y sepamos también cuáles son los riesgos, o, pues, vamos a llamarles riesgos que estamos tomando al utilizar estas redes sociales que, como dice Al, son gratuitas. Pero, pues, te vuelves un producto y te vuelves también un target de publicidad, ¿no? Al final. Sí, y de hecho, creo que los riesgos hoy no se ven. Porque hasta hoy no hay ninguna de estas compañías ha abusado del poder. Incluso cuando los gobiernos han llegado y decir, ah, ¿sabes qué? Facebook o Amazon o quien sea, por seguridad nacional necesitamos esto. Hasta el día de hoy ellos han dicho no. La privacidad es importante. Aunque han tenido sus fugas, como lo que pasó con... Claro, han tenido fugas, pero hasta hoy no han querido abusar del poder. Pero eso no quiere decir que en algún momento alguna de estas compañías se va a seguir manteniendo así. Entonces, creo que es lo que hay que tener cuidado. Ser conscientes de la privacidad. Y, bueno, de hecho, creo que ellos han sido los que más han impulsado estos temas. Ellos tienen los datos y ellos han impulsado estos temas de privacidad. Sí, 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 total. Y hay que aprovechar en el momento en el que estamos, donde las compañías no están tratando de decir, ahora yo manejo el mundo. Que sí lo manejan. Que no es por nada, pero sí. Pues bien, Al, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este programa. Déjenos sus comentarios con respecto al próximo tema del que quieren que se hable en este programa de radio con nuestro experto en tecnología, Al Andrade. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que todos nuestros programas de radio se encuentran en nuestro canal de YouTube. Así que si tienes alguna, más bien si te perdiste algún programa, visítanos por ahí y nos vemos en nuestro siguiente programa de radio, Radio MD. ¡Abur! Gracias.